Esta noche va a cantar esa también de las canciones románticas de los odoloridos Se llama Suspiros, completamente en vivo los Ávila Para usted que le quería escuchar Suspiros, cantamos que suene mi teo A todas horas y mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy de un alma en pena Por cierto, ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del precio que traigo, mi amor Vives en el centro de mi corazón Y vamos a cantarla, dice Todas las noches Sueño conmigo Cuando te veo Lanzo suspiros Suspiros Se van hasta el cielo Vengen su amor Pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy de un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas Siento mariposas aquí adentrito Siento mariposas aquí adentro Suspiros que se van hasta el cielo Que ese amor Sin ti no vengen su apoyo Aquí el amor Sin ti no vengen su amor Gracias.